Hola, mi nombre es Juan y bienvenido a mi canal de ASMR. Bueno, lo primero, antes de empezar el vídeo, quería agradecer a toda esa gente que se ha suscrito a mi canal, que me deja comentarios en Facebook y en Youtube. La verdad que no me esperaba tener tanta aceptación y estoy viendo que os está gustando la iniciativa. Y bueno, pues eso ayuda a motivarme y a hacer más vídeos y subirlos. Simplemente quería agradeceroslo, ¿vale? Como veis en el título del vídeo, hoy lo que vamos a hacer es volver a la antigua usanza, ¿no? Me acuerdo cuando yo era pequeño, que antes de dormirme mi madre me leía un cuento. Y mi padre me contaba historias de cuando él era pequeño y la verdad que me quedaba frito. Entonces es lo que voy a intentar, os voy a leer un cuento. Varios cuentos, van a ser historias muy cortitas. Y espero que con ello os pueda relajar y que os durmáis. Antes de empezar también quería agradecer a Fátima, que fue la persona que me ha dado el consejo de hacer un vídeo así. Así es que Fátima, muchas gracias y este vídeo pues va dedicado a ti, ¿vale? Bueno, para leeros las historias me voy a ayudar de un libro. Fátima, muchas gracias. Cierras los ojos, te pongas unos auriculares y disfrutas simplemente, ¿vale? Si te duermes, pues mejor, porque para eso es este vídeo. Y bueno, pues comenzamos. Jamás consiguió ser el primero en nada, pero cuando logró enamorarla, consiguió ser el último. Durante toda su vida acostumbró a dejar miguitas de pan por el camino. Cuando decidió volver, se encontró a sí mismo, de niño. Cada vez que ya nevaba, él llovía y así fueron inventando nuevas meteorologías, formas de expresar desamor. Le juro, señor juez, que miré por el retrovisor. Eché marcha atrás y no lo vi, dijo nervioso el acusado, mientras el damnificado sonreía con su collarín, como solo los vampiros saben sonreír. El miedo nunca ganó a la felicidad. El miedo tan solo era una palabra de cinco letras. Al tiempo se abrazaron con armaduras. ¡Qué tontería! Ambos eligieron ser el número ocho para, cuando se acostaran juntos, poder tender al infinito. En aquella prestigiosa escuela, de magia, mandaron al niño borrar la pizarra, y nunca más se supo nada de ella. Si estaba preciosa con todo lo que se ponía, lo estaba, más aún, con todo lo que se quitaba. Las almohadas estaban a dos metros del colchón. Claramente era el lugar donde se amaban las jirafas. Compartieron la primavera, rieron en el verano, se enamoraron durante el otoño, y la besó todo el invierno. Y todo en una pizza. Aquellas intrepidas perdices superaron todo tipo de adversidades, y vencieron a los villanos, y fueron felices, y comieron humanos. Y todo quedó en un color incolorado. Cerró la llave, y tiró de la puerta. Respiró, seguro, pero no del todo. Encajó, no aljaba. Y contra todo pronóstico, el vagabundo se puso a silbar. Empate a seis, dijo el gato, sacudiéndose al levantarse, y se marcharon juntos en busca de su última aventura. Con la alegría de estrenar zapatos cada día, el problema de la amnesia se quedó en un segundo plano. Se echaron de menos el uno al otro, y curiosamente, cada uno a sí mismo. No hacía él otra cosa que viajar, y de todos, ella siempre le pareció el mejor lugar del mundo. Existió también una historia, la del cisnecito guapo, que cuenta, no acabó tan bien. Llegó a casa agotado, un día de trabajo intenso. Fue duro evitar que asaltaran el congreso, y cargar contra los violentos. Soltó las llaves en la mesa, y entró en la habitación de su hijo. Lo encontró de espaldas, concentrado en sus apuntes. Tenía examen en la universidad. Cerró silencioso, de nuevo la puerta. Fue entonces cuando el muchacho rompió a llorar, golpeado por dentro y por fuera. Rozaba a la perfección, cada vez que la tocaba. Aquella noche, el poeta renunció a escribir el poema más bello del mundo. Al oír, emocionado, como un gato callejero y solitario, maullaba la luna. Nadie lo sabe, pero hicieron falta mil cuatrocientos treinta y cinco elefantes para que balanceándose hicieran caer la tela de araña. Fue consciente de todo lo que poseía, y sintió miedo por primera vez. Desde que la conoció, aprendió a hacerse solo el nudo del estómago. Algunas veces, bajo su cama, se escondían los más horribles monstruos. Otras, los más hermosos, se acostaban junto a él y sentía miedo. Algunas veces, de tenerlos, y otras, de no poder tenerlos. Se sentía un miserable, pero, a pesar de eso, sus fieles compañeros se acercaron. Le lamieron la cara, y sin jugarlo, duramente junto a él. Cada noche se iba a dormir, más y más tarde, para que ella, cansada de esperar, se marchara del sueño. Vamos, Plutón, date prisa, que eres el último, alinéate. Vale, ya estoy, y ahora, ahora asómate y mira cómo se besan. Al despedirse, empezó a hacerse cada vez más y más pequeño, hasta desaparecer. Y la gente pensó que se estaba alejando. Le quitó el diccionario, lo lanzó al alcantilado, y la besó como nunca antes lo había hecho. Y por una cosa o por la otra, se quedaron sin palabras. Bueno. Espero que os haya gustado. Simplemente. Quédate relajado y duerme. Nos vemos en el siguiente vídeo.